El día 8 de septiembre iniciaron su fase de formación militar intensiva los 232 componentes de la XXV promoción de acceso a la escala de suboficiales del Ejército del Aire. La fase de formación militar intensiva es un periodo fundamental en el proceso de formación de los caballeros y damas alumnos de la Academia Básica del Aire, pues supone la primera toma de contacto que tienen con los valores y principios militares que deben regir la conducta de los futuros suboficiales del Ejército del Aire y que paulatinamente irán consolidando a lo largo de su extenso periplo académico. Durante el campamento, los alumnos tuvieron la oportunidad de iniciar sus conocimientos en disciplinas tan variadas como topografía, NBQ, armamento, defensa activa y por supuesto la instrucción de orden cerrado. Todo ello impartido en clases teórico-prácticas durante las dos primeras semanas y posteriormente desarrollado a lo largo de una intensa tercera semana de ejercicios prácticos. La fase de formación militar intensiva culminó con un acto en la Plaza del Negrillón de Boñar, rodeados por numeroso público asistente del mismo pueblo y donde, en un sencillo acto, pero cargado de significado y emotividad, los alumnos rindieron homenaje a los caídos. La vuelta a la academia supone para los caballeros y damas alumnos el inicio de los estudios conducentes a la obtención del título de técnico superior en la especialidad elegida a la hora del ingreso, estudios que deben compatibilizar con las materias de formación general militar, idiomas y las de instrucción y adiestramiento, todo ello con objeto de que reciban una formación completa e integral y que culminan en un acto de especial relevancia del que serán enteros protagonistas. La Jura de Bandera, como alumnos de la Academia Básica del Aire, el día 10 de diciembre, festividad de nuestra patrona, la Virgen de Loreto.